El señor Fernando Chocano, gerente general de Gabilon, no sé si nos podías empezar a comentar sobre la empresa, de dónde viene y a qué se dedica acá en Perú. Sí, con mucho gusto. Nuestra empresa es Gabilon Perú, es parte de Gabilon Group, que es una corporación americana con presencia a nivel mundial. Gabilon Group entre sus líneas de negocios, que son tres principales, tiene energía, granos y fertilizantes. En Perú nuestra empresa ha empezado operaciones a inicios del año 2010, en el primer trimestre de 2010 en la línea de fertilizantes, con la marca local Inti Fertilizantes. ¿Y en qué lugares del Perú operan principalmente? Inicialmente empezamos enfocados básicamente en la zona norte, pero hoy día prácticamente cerrar el año 2011. Estamos con presencia, bueno, obviamente en el norte, en la zona central, en la zona de Ica, en todo el sur chico, en la zona de agroindustria del sur chico. Y hemos empezado operaciones en este tercer trimestre del año 2011 en la zona sur, ya también, ya con inventarios y personal y asistencia en la zona del sur grande, que se llama, que es en Arequipa, en Cusco, en todas las zonas sur, en Cusco, Moquegua, Tacna. ¿Y con qué tipo de empresas trabajan? O sea, exportadoras, principalmente, ¿de qué productos? Bueno, tenemos dos ramas en el negocio, dos tipos de clientes principales, ¿no? Lo que son en las agroindustrias, que abastecemos y estamos ganando negocios y generando nuevos clientes en todas las agroindustrias en realidad, o sea, exportadores de espárragos, de piquirío, de palto, de vid, que se vienen desarrollando mucho en el país. También en empresas cañeras en el norte, ese es el negocio, digamos, con la parte consumidor final agroindustrial. Y tenemos, por otro lado, el canal de distribución, que es empresas que operan regionalmente, que son distribuidores de nuestra marca y de nuestros productos. Ellos atienden a agricultores medianos a chicos, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales productos que ustedes comercializan? O sea, por ejemplo, ¿qué fertilizantes son los que más demandan en el mercado local? En el mercado local, bueno, se mantiene que el fertilizante con mayor demanda sigue siendo la urea agrícola, la urea para uso agrícola, que significa más o menos un 40% del consumo nacional de fertilizantes. Es una tendencia que, si bien se mantiene, ha ido bajando un poco para dar paso a otros tipos de fertilizantes nitrogenados, como el hidrato de amonio agrícola, estabilizado agrícola o como el sulfato de amonio. Y adicionalmente, esos son los, en genéricos, digamos, los fertilizantes se conocen como los nitrogenados, los fosfatados y potásicos. Los que mencioné, nitrogenados, en fósforo tenemos opciones y también potásicos. Y otra rama que se viene, otra línea de fertilizantes que se viene desarrollando importantemente en los últimos años es la que abastece a las agroindustrias principalmente que usan un sistema de riego tecnificado. Estos son fertilizantes 100% solubles que se aplican directamente a los sistemas de riego de los fondos de la agroindustria. O sea, principalmente, ustedes trabajan con empresas que ya tienen una tecnología, digamos, desarrollada... Hay los dos, hay los dos. Hay los fertilizantes tradicionales que se conocen como genéricos que se aplican directamente al suelo. Y los fertilizantes que van directamente al sistema de riego, que es lo que se desarrolla más en los últimos años, ¿no? Con el mundo agroindustrial y el mundo agroexportador del país. ¿Y cómo, digamos, estamos desarrollando este mercado de los fertilizantes en relación a otros países en donde también se encuentra Gabino? ¿O cuál ha sido el potencial de Perú para que Gabino se interese en entrar a este mercado? Bueno, pensamos que el potencial de agrícola del Perú, si bien está creciendo, tiene muchísimo todavía por desarrollarse. Y en el desarrollo agrícola tenemos un desarrollo de los sistemas de fertilización, de los sistemas de riego, de los sistemas de control de plagas y todo lo que va ligado a la agricultura. El principal motor de esto ha sido y sigue siendo la exportación. Tenemos, yo creo, todavía muchísimo por desarrollar en el Perú. Hay fuertes inversiones en el agro y hay fuertes desarrollos nuevos que se vienen para el país, ¿no? Con las nuevas irrigaciones como Olmos, como la Majestad y Gordogos y otras por el estilo. ¿Y cuál ha sido, digamos, sus efectivas ahora en el 2011? ¿Cómo piensan cerrar este año? ¿Nuevos negocios de repente? Sí, sí. Bueno, expansión en áreas geográficas, como te comentaba inicialmente, o sea, hemos crecido hacia nuevos mercados, hacia nuevas regiones. Seguimos en eso, todavía nos faltan unas regiones para cumplir. En realidad somos la empresa más joven en fertilizantes en el país. Tenemos escaso año y medio. Y vamos a continuar creciendo regionalmente, o sea, cubriendo áreas en las que todavía no estamos. Y captando clientes del cautivo, ¿no? Hasta el momento, ¿cuáles son sus principales clientes? En agroindustrias trabajamos con las principales empresas agroindustriales. Por ejemplo, somos proveedores de Camposol, somos proveedores de Amper, somos proveedores de Sociedad Agrícola Virú, Coacuícola en la zona de Piura, y otras por el estilo importante, ¿no? De agrocaza en la zona central. ¿Y para el próximo año, por ejemplo, tienen alguna tecnología o fertilizantes que quieran implementar? ¿Otra vez? Estamos desarrollando un sistema de nuevas, sí, vamos a entrar en lo que es mezclas, mezclas físicas de fertilizantes, como implementando plantas de mezcla. La primera ya la tenemos en camino, o sea, prácticamente hacia Perú. Y también desarrollando nuevas, estamos investigando nuevos productos para hacer más eficientes el riego tecnificado del país, ¿no? Eso de la mano con nuestra casa matriz de Gabilon Fertilizer. ¿Y cuáles son las expectativas para el próximo año? El próximo año esperamos crecer versus lo que vamos a cerrar en el 2011, esperamos crecer un alrededor de 20% en nuestra participación del mercado. Hoy día debemos cerrar en ventas de fertilizantes. La venta de fertilizantes a nivel nacional debe cerrar este año, según nuestros estimados, alrededor de 800.000 toneladas de fertilizantes vendidos a nivel nacional entre todos los jugadores de los participantes de la industria. Nosotros debemos cerrar este año con una participación aproximada de un 15%, 15-16% y el próximo año esperamos estar por lo menos en un 20% de participación en el mercado nacional. ¿Y es atractivo para que entren, para poder, digamos, que entre más empresas, ve mucha competitividad en este mercado? Sí, sí, es un mercado muy competitivo, es un mercado muy dinámico y es un mercado que, sí, o sea, el Perú sigue siendo atractivo para, tanto para inversiones agrícolas como, y eso hace que otros participantes en el mercado mundial de fertilizantes siempre estén con los propuestos propuestos en el país, ¿no? Yo creo que definitivamente van a haber nuevas empresas jugando en este sector de fertilizantes y insumos de nutrición vegetal, ¿no? Y en cuanto también más se desarrollen las agroexportaciones y se aplique más tecnología, ¿no? Exacto. Te decía, hay todavía un potencial muy grande para seguir creciendo. Sí, sí, sí. Sí, hay un potencial muy grande para crecer, tanto en tecnología como en volumen de venta. Y bueno, no sé si nos podría comentar a qué regiones de Perú se van a expandir, o ya, ¿dónde tienen sus contrarias regionales? Nosotros, bueno, esta es la oficina principal que la tenemos en Lima y tenemos hoy día una oficina regional en el norte que está ubicada en Trujillo y también tenemos presencia comercial en Piura, en Chiclayo, en Trujillo obviamente, en la selva norte, la zona de Agua y Jaé, en toda esa zona. En la zona central estamos con presencia en Ica, en el norte Chico también. Y lo que acabamos de abrir hace escasos 90 días en la zona sur, en Matarani, es, digamos, el cuarto que se usa, pero eso irradia para coberturar la zona de Arequipa, Moquehuatacna y Cusco. Y vamos, yo creo, a expandirnos a otras regiones agrícolas importantes como la sierra y selva central y ya entrar también a zonas de sierra central como Ayacucho, Huancabelica, zonas paperas importantes, Huánuco. Y en la parte de, por ejemplo, en la selva, ¿qué productos utilizan, por ejemplo, más fertilizantes? En la selva se hace mucho arroz, maíz, se están creciendo áreas y en la zona de la selva central hay mucho de frutos, de cítricos también, hay mucha fruticultura. Claro, de cítricos. Sí, este, esas son zonas de consumos incentivos importantes, de fertilizantes, de nutrientes. Y por otro lado, este, son, tenemos también las zonas cafetaleras, ¿no? Que algunas fertilizan, algunas fertilizan, otras no. El café, como todos sabemos, es el principal producto de exportación nacional, agrícola, pero no todas se fertilizan adecuadamente. Yo creo que ahí hay un techo muchísimo, muy, muy grande por desarrollar. Trabajamos con algunos de los caficultores más importantes, o de los exportadores más importantes del país, como Perales Huancaruna, por ejemplo. Perusa. Perusa, sí. Ellos, estamos abasteciéndolos para, con productos de tipo orgánico, o sea, productos que son certificados como orgánicos. Porque ahora, con la tenencia de los orgánicos, también, la mayoría de café, tienen certificaciones orgánicas, ecológicas. Correcto, sí, entonces, en ese tipo de productos no puedes poner toda la gama de fertilizantes. Puedes poner solamente los que no provienen ni un proceso químico de producción, ¿no? Pero de todas las ventas que ustedes tienen de fertilizantes, ¿qué porcentaje es ese tipo de, por ejemplo, que están certificados para...? Bueno, es bajo todavía. Sí. Y la agricultura orgánica del país todavía es chico, yo diría que no pasa de un 5%. Claro, es muy pequeño, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿usted cree que va a seguir creciendo, digamos? Sí, yo creo que lo orgánico es una tendencia mundial que va a seguir creciendo. Es un producto que siempre va a ser calificado como un producto premium, con un proceso de producción más costoso, pero con un precio de venta más alto y más rentable. Pero lo mismo que es un nicho, ¿no? Es un nicho. O sea, de repente puede crecer, pero siempre va a haber demandantes más de convencionales, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, definitivamente. Definitivamente, o sea, no se va a poder cambiar la agricultura mundial a orgánica, porque va a ser imposible alimentar al mundo solo con productos orgánicos. O sea, el producto orgánico es un producto de nichos, de producción más, de menor productividad por hectárea, lo cual implica que el producto sea más costoso, pero sí con un precio de venta más caro. O sea, con una rentabilidad. Ahí está la rentabilidad. Ahí está la rentabilidad, sí. ¿Y ustedes trabajan, por ejemplo, también traiendo tecnologías para ciertas, digamos, el tipo de empresas, aparte de los fertilizantes que traen? No, nosotros estamos en la rama de fertilizantes, en nutrición vegetal. Sí apoyamos a los clientes y al agricultor final, también con charlas técnicas, con asesoría técnica. Tratamos de fomentar mucho, y estamos enfocados en eso, y es uno de nuestros objetivos importantes para los próximos meses y años, incentivar mucho y desarrollar mucho la charla técnica en el usuario final, para hacer que esa inversión que hace el agricultor sea bien aprovechada y que se logre una fertilización balanceada que repercute un beneficio económico al final de la cosecha. ¿Y sobre todo las charlas técnicas para agricultores de qué cultivos han estado dirigidos? Hemos hecho varias. Hemos hecho charlas técnicas para arroz, hemos hecho para maíz, cebolla, estamos participando en algunas. Algo también de asesorías técnicas agroindustrias de los diversos cultivos agroindustriales. Y bueno, ya más o menos para concluir la entrevista, ¿cómo ve en general el mercado de fertilizantes para los próximos años? Más o menos, ¿cuál sería el crecimiento en general de la venta de fertilizantes? Yo creo que este es un mercado que crece un poco más, unos pocos puntos arriba del PBI agrícolas. El PBI agrícolas en los últimos años no ha crecido mucho. El mercado de fertilizantes yo creo que está creciendo alrededor de un 4 a 5% anual, más o menos. ¿Se mantendrían en los próximos 5 o 10 años aproximadamente? Yo creo que en los próximos 5 o 10 años sí se podría dar un mayor salto en la medida que entren las nuevas zonas que deben entrar a las nuevas zonas agrícolas que se están desarrollando como proyectos de regación, llámese Majes, llámese Olmos y otras. En la medida que esas nuevas zonas agrícolas, porque ahí puede sumar una o dos de estas, 80.000, 100.000 hectáreas nuevas de zonas de cultivo al país, eso sí va a dar un crecimiento mayor definitivamente, eso puede dar un salto. Que lleve a crecer más de un 4 o 5% al año, en ciertos años de repente duplicar ese crecimiento. El incremento de las áreas en brazos. Exacto, el incremento de áreas en brazos, exacto. Ok, señor Chocano, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes.